Emi Palomo, madre de Elena Huelva, ha hecho público un mensaje cargado de amor a su hija pequeña. La muerte de la influencer Elena Huelva con sólo 20 años ha generado una tristeza general en nuestro país. Una unión ante el dolor y la injusticia que refleja que su mensaje, mis ganas ganan, ha calado muy fuerte en la sociedad. Sara Carbonero, íntima amiga de la joven, corría hasta Sevilla este miércoles para acompañar a toda la familia en estos difíciles momentos. Ayer también fue Emi, hermana de Elena y su ángel de la guarda, quien agradecía públicamente el cariño que habían recibido en estos difíciles momentos. 48 horas después de su fallecimiento ha sido Emi Palomo, madre de Elena, quien ha roto su silencio a través de su perfil de Instagram para despedirse de su hija con un cariñoso mensaje. 49. Te amo por siempre, mi Helen del alma. Siempre juntas, escribía junto a una tierna instantánea en la que le da un cariñoso beso en la nariz a su hija pequeña. 50. La influencer siempre tuvo palabras preciosas para su familia. 51. Su madre, su padre y su hermana Emi fueron sus máximos apoyos, y no la dejaron sola ni un instante. 51. Durante estos cuatro años de lucha contra el cáncer, han estado con ella en los peores momentos pero también en los mejores. 52. ¿Qué es la mujer? 52. Hace solo unas semanas, Emi se tatuaba el nombre de Elena, algo que hizo mucha ilusión a la joven. 53. La última publicación que podemos ver en su perfil de Instagram también está protagonizada por Elena. 54. En la estampa, madre Emi se tatuaba el nombre de Elena. 54. Mi hija posan divertidas hace apenas dos semanas. Aunque estábamos en la habitación del hospital parece que mirábamos las estrellas, mi Helen del alma, porque junto a ti cualquier sitio es mágico. 55. Te quiero tanto mi niña siempre juntas, escribía entonces. 56. La valentía y serenidad con la que Elena ha afrontado el cáncer ha dejado en su familia y en todos los que le conocían un aprendizaje de vida que piensan llevar a rajatabla a partir de ahora. 56. Me enseñas cada día a disfrutar el momento, el día a día, del amor de la gente que quieres. —Te quiero infinito mi niña guapa —le decía. Ya lo adelantó la hermana de Elena ayer. A partir de ahora tanto ella como sus padres estarán acompañados desde la eternidad por una luz. Está con nosotros y lo va a estar siempre.